Y bueno pues, ya lo adelantabas, se detinieron los duelos de semifinales del clausura 2015 y Chivas jugará contra Santos Laguna la ida el jueves 21 de mayo a las 22 horas en el TSM y la vuelta será el domingo 24 de mayo a las 19 horas en el Omni Life. Gallos, Blancos y Tuzos disputarán la ida el jueves 21 de mayo a las 20 con 6 horas en el Estadio Hidalgo mientras que la vuelta se jugará el domingo 24 de mayo a las 21 horas en La Corregidora. O sea en la casa de Querétaro. Exactamente, a Gallos le toca cerrar. Cerrará la liguilla. Pues mucha suerte. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.